Y muchas gracias, Abel, por todo, por todo. Si yo tengo algo bueno, viene de mi etapa municipal. Yo fui alcalde de mi municipio, un municipio pequeño, de la Roca del Vallés, 10.000 habitantes, cerca de Barcelona. No fui 10 años. Si algo bueno tengo, lo aprendí ahí. Y justamente porque vengo de ese mundo, sé lo que es, sé lo que es tener un 70% de apoyo de la ciudadanía de Vigo. Esto es increíble. Esto es increíble. El mejor alcalde de España y el mejor alcalde del mundo, claro que sí. Un alcalde, además, que lidera el municipalismo de España, al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Que pone sentido común a lo que tiene que hacer el municipalismo en nuestro país. Que reivindica la importantísima labor de los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales que hay en nuestro país. Y yo quiero agradecer, Abel, todo tu trabajo. Hablamos varias veces durante estos meses tan duros. Siempre encontramos el apoyo del mundo municipal. Quiero agradecer tu trabajo. Y quiero agradecer el trabajo de todos los concejales y de todos los alcaldes durante estos durísimos cuatro meses. En particular, el trabajo en estos momentos de los alcaldes y alcaldesas de Amariña, con los que también me quiero solidarizar y les quiero mandar un fuertísimo abrazo. Saludé a alguno de ellos la semana pasada cuando estuve en Lugo. Los vi ahí, al frente, defendiendo la candidatura de Gonzalo a la candidatura socialista. Tuvimos ocasión de partir sobre lo que estaba pasando en sus municipios. En estos momentos que sepan que tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad.